Hola, soy Cumber Cántara, tengo 31 años, vengo de la agencia OK, y estoy disponible para el colegio. Yo no soy ningún ladrón, es solo un hurto, eso no me convierte en ningún delincuente. Pero lo que usted está haciendo aquí, reteniendo, eso es abuso de la autoridad y eso es denunciable. Mira, chaval, cállate ya y paga de una vez que me estás cansando con ese piquito de oro que tienes, ¿vale? No, no voy a pagar. ¿Ah, no? Me vas a obligar a registrarte otra vez, que guardas el dinero del culo. Mira, como el toque lo va para el hoste muy caro. Mira, chaval, ¿pero tú qué te crees? Tú no vales nada, no eres nada, una hostia es lo que te mereces, chaval. Que ahora me va a pegar y todo. Si no te callas te arranco la lengua y me veo en tu boca para que te escueza más. ¿Te vas a reír de mí también, hombre? Espera, ¿cuánto le da? ¿Vas a pagar? Sí. Ahora que estaba empezando a divertirme. 30 euros. 50. Te voy a dar 50. Y los 20 te los quedas tú por si en algún momento, como no vas a tener trabajo, pues que tengas algo para comer. Me vas a despedir también, ¿eh? De hecho ya está despedido. Tengo una llamada en curso con recursos humanos en el móvil, en manos libres, que conecta directamente con la oficina. Juan Gutiérrez, me suena. Sí, a mí también me suena. Está despedido. Puedo pasar por ahí, seguridad está esperando para llegar a la oficina para que firme el finiquito. Suerte, Juan. ¿Qué te lo sabéis de su pre-empleo? ¿Qué aprendiste? Bueno, no he tenido ningún trabajo en los últimos 2 años. Nada, ¿no? No. ¿Por qué me pude hacer? ¿Sell yourself? Pues soy actor de nacimiento. Llevo haciendo teatro desde que tengo dos años y la verdad es que me encanta. Me tocó bajar al túnel. Atender a los seguidos más graves. Sacar cadáveres. Lo que vimos ahí abajo fue terrible. Una pesadilla que me duró meses. Cerraba los ojos. Y volví a ese túnel una y otra vez. Y otra. No dormía. Me echaba a llorar de repente. Al final tuve que dejar el servicio. Perdón. ¿Ha dicho? Sida. ¿Estás seguro? Sí, lo siento. Tío, que lo siento que te la tengo que robar, que yo qué sé. No pasa nada. Llámeme cuando acabes, ¿vale? Claro. A ver, te lo borré. Chao. ¿Sabes lo que dicen? ¿Qué hace un diseñador 3D cuando se toma en el sofá? No sé qué... Renderizar. Ya, ¿y cuánto tiempo decías que te ibas a quedar? Un revólver del mundo capaz de volarte los sesos de un tiro. Si no la conociste a ella, tampoco los conociste a nosotros. Y tampoco deberías tener ese trabajo. Dios, qué zapatos más feos, macho. Sí que eres feo. Dios, qué zapatos más feos.